si ya tiene un rival de mayor peso. Es cierto, Olimpia tiene varias situaciones que superar en el tema de lesiones. Es un equipo que viene afectado por lesiones. Municipal aquí encuentra un rival de mayor soporte, de mayor complicación. ¿Está Municipal para dejar a la Olimpia, Walter? Bueno, Municipal ha mejorado en los últimos duelos, y creo que eso es importante de cara justamente a lo que se va a vivir en el torneo internacional. Siempre lo mencionamos acá, el hecho de haber enfrentado al equipo dominicano realmente no fue un equipo que permitiera medir cuál es el nivel de Municipal en el torneo internacional. Municipal lo superó ampliamente y sin mayor esfuerzo. Ahora se mide a un equipo tradicional del fútbol hondureño como el Olimpia, y acá sí está mucho más complicado. Pero creo que también a Municipal, a diferencia que con comunicaciones platicábamos, el hecho de esperar y entrar en esta ronda le termina beneficiando. Creo que a Municipal el haber jugado estos partidos le termina ayudando, porque Torres Servín es un técnico nuevo, necesitaba justamente que su equipo jugara para tener una idea más clara de cómo pararlos tácticamente. Y creo que lo ha ido puliendo partido a partido, tanto en la liga como también en los dos juegos que tuvo a nivel internacional. Yo veo a Municipal fuerte y creo que Municipal podría dejar en el camino a la Olimpia de Honduras. Eso significaría que habría clásico en la fase de cuartos de final de la liga con Kaká. Milton, brevemente, Municipal está para competir de la mejor forma. No significa solo llegar a una fase, sino intentar estar en la final de la liga con Kaká y de llegar a otra final en la liga nacional y reclamar el título. ¿Está para los dos campeonatos? Yo creo que sí. Yo creo que sí por lo que mostró, por ejemplo, con un rival tan fuerte y tan complicado como lo es Antigua. Yo creo que Antigua es mucho más que el primer rival que tuvo de la República Dominicana y creo que Antigua sí se puede equiparar con un equipo como Olimpia por la inversión y por la calidad de juego que tiene. Yo creo que sí.